Poniendo el pecho, no sé si se quiere, para dar una manito a quien realmente le esté pasando mal. Nosotros, si bien el trabajo social que hacemos demanda mucha energía, muchas cosas fuera de lo que hacemos, nosotros siempre estuvimos dispuestos a dar una mano. En este momento estamos entregando una bolsa de alimentos, incluyendo la leche, el azúcar, todo lo básico, lo que usaríamos en una casa común, normal. Estamos entregando una bolsita cada 15 días. ¿Por qué tomamos la decisión de hacerlo? Por el tema del clima, por el frío, por la lluvia, porque yo prefiero que el nene tome la leche en la casa tranquilo y no que se ande pasando de frío. Porque después, encima de que a lo mejor la está pasando mal porque le falte o algo la comida, también tenemos que prever de que no se enferme, porque si no el problema va a ser doble. Yo, y recién lo hablamos, ¿no? Fuera de micrófono, preocupa la cantidad de espacios, ¿no? Que se van, lamentablemente se tienen que ir abriendo, ¿no? Por el tema de la situación que hay, ¿no? Para los más chiquitos, para los más grandes. O sea que yo creo que el problema ahora ya se generalizó, ¿no? Ya no es el chico solamente, sino la familia. Nosotros no hablamos solamente de chicos, sino que tenemos que enfocar a las familias. Porque un papá o una mamá que está sin trabajo y sin ayuda, corremos riesgo de que el nene se enferme. Entonces lo que tratamos de evitar, sabemos que lo que entregamos, somos conscientes que lo que entregamos no es lo que necesitan. Debería ser el triple de lo que nosotros les podemos dar. Pero lamentablemente es lo que tenemos y es lo que les vamos a dar. ¿A cuántas familias se están asistiendo desde los peques? Tenemos ya desde que empezamos a entregar a 28 familias, hoy ingresamos una familia más. ¿Todas de aquí de la zona? Sí, todas de acá de la zona y a veces cuando nos pasa que, por ejemplo, tenemos el caso de Argentina, Salazar, que también le damos una manito, también le mandamos algo de mercadería cada un mes, porque a veces no contamos con los medios como para llevarlo. También con el caso de Igor y Jaime, que es el chico que tuvo un accidente hace cuatro años, también lo asistimos con mercadería y verduras. Yo leí, bueno, para la gente que está escuchando la radio a través de la tarde, las que están mirando el noticiero, ¿cómo puede hacer para colaborar? ¿Cuál es la dirección del merendero? Sí, soldado a la barria 167. Nosotros estamos ubicados a dos cuadras de ruta 40. Si querés te puedo pasar el teléfono, que es 15 437 47 98. Nosotros estamos, bueno, si alguien quiere acercarse, conocer el lugar, ver y corroborar la mercadería que se le entrega a la gente, está la firma, está el nombre, el apellido, el DNI. Tratamos de que esto sea lo más ordenado que se pueda.